Muchas veces me preguntan cuál es el éxito de Cortex, qué fue lo que te diferenció de otro tipo de talleres para poder, nada, tener tantos seguidores en TikTok, en Instagram, vender todos los cursos que lanzaba, llenar consultorías, cortar la toma de clientes nuevos en producción porque está saturada, empezar a lanzar nuevas líneas de negocio, cómo ahora va a ser la venta de nuestros productos, cómo va a ser, cuál era el otro, cómo lanzamos servicio de corte nuevo, todo el tiempo estamos con cosas nuevas. Bueno, uno de los grandes éxitos es la libertad de acción, tener estructuras chicas, ¿a qué voy con esto? Yo tengo acá un taller gigante, ahora estoy mismo, tiene 250 metros cuadrados, yo podría tener 10 máquinas de costura allá, dos modelistas por allá, un diseñador, un par de plotters, lo que sea, pero eso me requeriría muchos integrantes y el tener muchos integrantes, ¿qué es lo que me corta? La libertad de acción, de no poder moverme de un negocio al otro, es como no poder estar rehén de tu propio negocio, yo ya lo pasé, o sea, tuve 15 empleados en el mismo momento y nada, la pasé muy mal, bueno, y fui achicándome. Eso es uno de los grandes éxitos que tuve, que se basa en qué? En la delegación, de forma efectiva. Pero, ¿cuál fue el principal factor? El marketing, marketing digital. Yo vengo del palo del marketing digital, yo estoy en Arduro Textil hace 12 años, pero siempre trabajé en la parte de marketing y ventas, siempre, y me metí en la fabricación hace 6 años. El marketing y ventas disparó, disparó todo, todas mis ideas, teniendo mi página web en el medio y haciendo publicidad en Google, en email marketing, en Mercado Libre y en redes sociales, pero en una estrategia completa. Eso hace que yo reciba 100 consultas por día de diferentes cosas y ahí está el secreto del éxito, invertir dinero para que vuelva multiplicado, hay que perderle el miedo al marketing e invertir, te lo recomiendo.